Bolivia y en Colombia. Fue secretaria de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Paz en dos etapas, 92 a 94 y 14 a 16. Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y presidenta de los Tribunales de Honor de la Frensa y de la Asociación de Periodistas de la Paz. Delegada presidencial anticorrupción, desde donde trabajó el tema de acceso a la información pública. Actualmente es docente universitaria, investigadora en historia y columnista de los principales periódicos de Bolivia. Autora de 15 libros sobre historia, medios de comunicación y crónica. Lupe. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerte a ti, Nelson, como anfitrión de esta reunión. En nombre de la Asociación de Periodistas de la Paz, a Magalí, que no solamente ha coordinado Magalí Vega, sino que ha hecho que esté presente de alguna manera el círculo de mujeres periodistas, ya veremos cuál es su situación, a la Caz, a Iván Velázquez, que no se cansa de seguir apoyando de una u otra forma actividades de reflexión sobre varios temas que hacen al quehacer periodístico de la comunicación en general. A don Alberto Suazo, que no solamente impulsó aquella reunión de las primeras mujeres periodistas profesionales, sino que ha tenido un trabajo permanente para que mejore el periodismo en Bolivia. Y, obviamente, a Lucía, que ha sido y es una de las personas que también está siempre haciendo esta posibilidad de encuentros y de diálogos. Y a Vivian Lavín, que para empezar te tomo la palabra. Suscribo lo que has dicho en torno a las relaciones boliviano-chilenas. Ella sabe que hace más de una década, en mi otro sombrero, como historiadora, junto con otros historiadores chilenos, hemos creado un espacio de diálogo, empezando para ver qué se enseña en las aulas. Y nos hemos ido apuntando en torno a temas específicos, por ejemplo, los historiadores, sobre todo el norte chileno, que han trabajado en el movimiento obrero, el tema de la masacre en Santa María de Iquique, donde la primera en caer es justamente una vendedora cochabambina de sándwich. Y en ese espacio otros están trabajando en empresas, etcétera. Y tratamos de difundir. Los y otros sombreros, los periodistas, dan poca importancia pequeños. Y ya se han sumado los peruanos. Y hace dos años se han sumado los argentinos. Y hay que decirlo, con un gran respaldo del propio Papa Francisco, a través de la Universidad Católica, se ha firmado el acta de Buenos Aires como continuación del acta de Lobaina. Entonces, hay estos espacios, pero creo que sería mucho más impactante, y quizá a partir de mujeres, que existan estos vínculos, estas conferencias, que se las hace a pulso, una vez en Chile, otra vez en Bolivia, y se las ha hecho en provincias, no solamente en La Paz, que de pronto, tarea para Nelson, tarea también para la CAS, ver cómo encontramos ese puente, y que revisemos en verdad cuáles son estos lenguajes que se están usando y que me vienen muy a la medida en lo que yo voy a tratar de ver, y lo voy a hacer no solamente como periodista, sino también como historiadora. Quiero hacer una mirada larga, porque creo que es esa mirada larga la que nos va a permitir establecer que dónde han habido avances, dónde han habido retrocesos, dónde estamos ahora, y le he puesto un subtítulo de chismosas y revoltosas, pues existe, todavía persiste en el imaginario, que las mujeres periodistas se dedicaban en sus inicios, más a las páginas sociales y a los chismes, y esta es todavía una marca. Al contrario, la historia larga, que intento reflejar, aunque con muy breves pinceladas, muestra más bien que las mujeres aprovecharon la difusión multiplicada de la palabra para defender los derechos sociales, políticos y culturales del conjunto de la sociedad, y esto quiero subrayar, igual que en general hicieron los periodistas bolivianos en diferentes periodos republicanos. Aunque en el siglo XIX, hablamos ya de nuestra época republicana, existían algunas escritoras, poetizas, artistas, hay que nombrar a Adela Sabudio, porque ella une de alguna manera lo que era la creación con la nota informativa y con el reclamo sobre una realidad concreta, y va a dar paso a lo que viene a ser el gobierno, los gobiernos liberales, desde el 98 hasta 1920, porque son las fechas en las cuales aparecen los primeros textos específicos, específicamente sobre la condición de ser mujer. Y esto está relacionado con el intento que hacen los liberales de avanzar en la educación, sobre todo de señoritas, adolescentes, la aparición de las primeras maestras de la propia normal, y que esto siempre vinculado con estas luchas sociales. En ese momento, la lucha por el voto, por los derechos civiles, que aparecen en las primeras revistas femeninas, todas recordamos a Feminiflor, de 1921. A revisar estas ediciones sabemos de otras publicaciones que tenían esta identificación de señoritas y que nos hablan de otros centros culturales donde se combinaba el tema de la